Mucho de que hablan en tecnología KMG en la tarde 96.9.95.1 El suelo de este del país Molusquillo Reyes de la Punta A esta hora recuerda Te pregunten que te escuchas por la tarde Mira yo escucho a Molusquillo Reyes de la Punta El más variado El más contenido que tiene ¿Y dónde viven tus risas? Aquí estoy con Alighi Con Pami Con Robert Fendeguca A esta hora de la tarde Con esto Juan Carlos Pedreira Dímelo Juan que es la que hay Esta semana ha estado caliente El tema es tecnológico Tenemos finalmente la compra Del 100% de la empresa Twitter Por parte de Elon Musk Estamos hablando Que está sacando de su propio dinero 44.000 millones de dólares Para ser dueño de esta red social Ok tengo una pregunta Elon Musk Esta bestia era de todo Este... ¿Qué tecnología? No porque tengo un animal Esto es de todo Pero este... Aeronáutica Ah no el tipo está... Destroyer Destroyer Ok Pero ok De la noche a la mañana Tú tienes una empresa Pero quién O sea Él va a dejar La misma empleomanía De Twitter ¿Cómo él va a trabajar esto? Bueno Esas son preguntas Que me imagino Que ni él mismo sabe O si las sabe Pues no sé si las ha respondido Pero ¿Cómo corre esto? O sea Toda la gente Que programa Twitter Que programa Twitter O sea Los dueños Se van todos Y yo soy Que tomó decisiones Ahora Bueno Lo que se sabe Hasta ahora Es que el presidente Que está Que incluso Ni me acuerdo El nombre bien Porque es bien reciente Lo que lleva Son algunos meses Se va para afuera Anteriormente Está Ese Probablemente Se va para afuera Toda la empleomanía Lo que se le ha dicho Es que su trabajo Está garantizado Pero como sabemos En este tipo de compra-venta Pues el nuevo dueño Va a venir Con su equipo interno Y también va a querer Hacer algunos cambios Lo que sí Esta semana Se supone que Twitter Entiendo que mañana O el viernes Va a estar Pues dándole el informe A los inversionistas Se han aguantado Esto sí es importante Se han aguantado Todos los cambios Que se le vayan a hacer A Twitter Hasta tanto Elon Musk Tome posesión De todo esto Lo que implica Molu Es que ya la compañía No va a ser cotizada En la bolsa de valores Todas las decisiones Van a recaer En Elon Musk Así que él básicamente Va a poder hacer Lo que le da la gana En esta red social Que pudiese incluir Incluso lo que muchos especulan Que el expresidente Donald Trump Podría estar regresando Próximamente Bueno nada Eso es lo que se ha hablado Desde el primer momento Antes de que incluso Se comprara Que Elon Musk Comprara Twitter Es que básicamente Como muestra De que yo realmente Quiero que aquí haya O sea que no restrinjan A nadie Vamos a devolverle Nuevamente la cuenta A Donald Trump Así que hay que Hay que observar esto Bien de cerca Yo estaba escuchando Ayer estaba escuchando A Pavón Roca Que estaba diciendo Que los días de Twitter Para él Están contados Para Pavón Roca Entonces de repente Qué nervios Me imagino Que Elon Está temblando Entonces Mira Estupidity Hay una reunión De junta Para atender Esos asuntos Obviamente Yo conozco A Pavón Roca Y conozco A Golo Que es el que hace control Y le escribo a Golo En ese momento Mira Y la Pavón Roca Que no Que ahora Tiene más vida Que nunca Ahora es que Realmente Twitter Va a coger Primero Sin Elon Elon Musk Twitter es una red social Pero es brutal ¿Entiendes? Es única Entonces Ahora Con todo esto Va a tener más vida Que nunca O sea Yo no veo como Es que tiene un uso particular Es la inmediatez Que tiene esta red social Tiene un uso particular Pero y ahora Que no te va a restringir Tanto como te puede restringir Por ejemplo Un Instagram O un Facebook Que te elimina un post Y de repente Tú te preguntas ¿Por qué? Y tú dices Mano ¿Entiendes? O sea Yo no le veo Yo no sé Si tú estás pensando Lo mismo que yo Juan Pero yo no le veo Como Twitter Sus días Estén contados Como dijo Pavón Roca Pavón Tecnología Roca Que yo no sé Voy a hablar con ellos Para hacer un segmento Dile que se queden Dile que se queden En la política Y que no hablen nada De tecnología Porque es terrible No A borro que el rey De las redes No oye No oye No oye Dame una llamadita Dame una llamadita No oye A borro que el charlatán El influencer Charlatán Dime Juan No oye Molo Yo tengo que diferir Del compañero Pavón Roca Y decirle Que ciertamente Yo creo que de todas Las redes sociales Como bien señalan La que mayor inmediatez Tiene Es precisamente Twitter Yo creo que Le va a añadir Otras funcionalidades Yo creo que Todo este mundo De la web Estrés Del metaverso De todos estos Embelecos De los NFTs Todo eso Va a jugar Un rol Bien importante Dentro de este Nuevo Twitter En manos de Elon Musk Señores No descartemos Mira Elon Musk Creó Cuando muchas personas No creían En los automóviles Eléctricos Creó Tesla Creó también SpaceX Que ahora La NASA Quienes eran Los que antes Iban al espacio Ahora tienen que Contratar a SpaceX También todo el sistema De satelital Starlink En fin Él es una persona Que sabe Él va a traer Su equipo de gente Que lo va a ayudar A hacer Quedar bien El único asunto Que a mí un tanto Me preocupa Es el asunto Regulatorio En los Estados Unidos Hay un ambiente Bien fuerte Para regular un poco Estas redes sociales Y él ahora Pues quiere Irse al otro extremo Que es volver A estos tiempos Del viejo oeste Donde se hace cualquier cosa En las redes Incluso Europa También Tiene unas regulaciones Bien fuertes A nivel de privacidad Y redes sociales Así que Por esa línea Es que yo creo Que tal vez Va a encontrar Cierto tipo De resistencia Otra cosa Que pudiese Sorprender a mucho Es eliminar Por completo Lo que es la publicidad Dentro de Twitter Y tal vez Crear un servicio De suscripción Algo diferente Donde las personas Si quieren tener Cierto tipo de experiencias Dentro de Twitter Pues tienen que pagar Para ello Bueno Estaremos pendientes Entonces ¿Por dónde se va a estar Dirigiendo Twitter Ahora con esta Nueva administración Esa es la que Y cuáles son los cambios Así que bien pendientes Créeme que Toda la semana Habéis noticias de Twitter Créeme que Toda la semana Habéis noticias de Twitter Eso es así Oye De quien no hemos Escuchado Es de Mark Zuckerberg Que ciertamente Mark Zuckerberg Tiene que estar Pensando Con qué Se va a traer Elon Musk Todo esto Y cada vez Oye Esto es una competencia De multimillonarios El dueño de Amazon Hace algunos meses Compró El periódico más importante De Washington D.C. El Washington Post Muchos de estos Multimillonarios No saben dónde poner Los chavos Y están pues Haciendo sus comprillas Ella tenía Par de Periódicos ¿Verdad? Perdón Ella tenía Par de periódicos Ya este El dueño de Amazon Eso sí No Bueno Que sepa Entiendo que lo único Que había comprado El Washington Post En Los Ángeles Un billonario También compró El periódico de Los Ángeles Así que Es como que un hobby Estos millonarios Comprar cositas así De billones de dólares Cosas que pasan O te aburres con tus billones Qué cosas terribles Ah caballito Eso es así Cuando tienes que ser Con los chavos Exacto Está complicado ¿Qué tenemos para cerrar Juan? Oye En otra cosa Moluco Esto sigue caliente El asunto del autoexpreso Vamos ya casi Para dos semanas Que todavía no sabemos Qué va a pasar Lo que sabemos hasta ahora Que están pidiendo Una cifra millonaria Yo me atrevería a especular Según lo que usualmente Ocurre en este caso De ransomware Estamos hablando de casi Que usualmente piden Unos 5 millones de dólares Para que tú pagues Te den una clave Y tú puedas desbloquear El sistema El único problema De todo esto Es que aún pagándole A los hackers Pudiese el sistema No trabajar Al 100% La otra opción Que tienen En autoexpreso Es simplemente Restaurar la información Con los backups Que tengan De los sistemas Han pasado dos semanas Y no he visto Mucho movimiento Lo que yo me sospecho De que no hay Muchos backups Que digamos Así que Pero mira Mira Juan Carlos El gobernador Ya habló Y dijo Que no va a negociar Con terroristas Uy Se dijo 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 Tengo toda la información De tus usuarios Y yo la voy Y yo la voy a soltar Públicamente En la internet Para que entonces Los presiones A que negocies O que logres Algún tipo de acuerdo Cada vez son más profesionales Y otro dato importante Es que muchos de estos ataques De ransomware Provienen de Rusia Y de países Que antes estaban Bajo la Unión Soviética Así que no se puede descartar La mano rusa Detrás de estos ataques Dígate Rusia detrás De Autospresos Eso Suena 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 de Película Pero puede ser real Para una serie De Netflix Oye Ven acá Ven acá O sea Obviamente el gobernador Quiere lucirse Como y Tener guillecito De presidente Pero no llega ni O sea Ser gobernador En Puerto Rico Es como Que se yo Este Ser nada Porque al final del día Este No van a ser con terroristas Como si Venga por favor La realidad del caso Es que Tenemos un problema Hace dos semanas Este sistema no funciona ¿Correcto este Juan? Así casi Dos semanas Dos semanas Entonces De repente Está en juego Toda La información De cada uno De las personas De Puerto Rico Que entró Puso toda la información Para no tener Que estar Mes por mes Poniendo y depositando Dinero Este Siempre hay uno Que otro vago Como yo Que nunca lleno nada Y pues Se iba por el carrilito Y depositaba Y toda la cosa normal Pero hay mucha Información ahí O sea El gobernador Y créeme Cuando tú no tienes Un backup Demuestras claramente Que porquería De compañía Tú tienes Manejando el autoexpreso Pero el sistema David Está al día ¿Eh? ¿Ah? El sistema David Eso está Eso mire Bueno David lo que corre David David lo que está Es lo que corre Es la licencia Y todo Ahí donde están Las multas Las multas De autoexpreso Caen ahí en David Mira Señores Esto realmente O sea Volvemos O sea Hay sistemas Que pues Todos En cualquier otro país Incluyendo Estados Unidos Rusia Y las grandes naciones Que son hackeados Eso es una realidad Pero Resuelven rápido No está dos semanas Dos semanas Dos semanas Y tú no sabes Ni la hora que No tienen los backup Del sistema Esto es Mucho que desear Y estas son las compañías Que contrata El gobierno De Puerto Rico Que no El gobierno Que lo haga un chorro De viejetes Allá adentro Que no saben El expertiz De nada Tú le haces Una presentación En powerpoint Que han sorprendido Y automáticamente Le han dado Esos chorremillones A sus amigos Pero el amigo No se dedicaba A eso Pero tú sabes Cuánto se invierte En tecnología Aquí anualmente En el gobierno Un montón Millones Millones Más de 300 millones De dólares La tecnología No se ve No se nota Al año La basura Al año No se nota Una basura Y aquí el problema No es el hackeo Aquí el problema Es como La ejecución Para resolverlo El problema no es el hackeo Porque aquí A cada rato Es hackeo En un montón de lugares El problema es como Lo está resolviendo Y algo importante Incluso la periodista Valeria Collazo Anoche Hizo un reportaje Investigativo Esta empresa Los directivos No dan la cara Simplemente Incluso hasta la propia Página web Es una vergüenza Es una organización Que no se sabe Quién la está lidereando Quien está dando la cara A nombre del gobierno Es el director De la autoridad De carretera Y esto está corriendo Por la libre Pero aquí Aquí hay algún dato Importante Es que hoy En el autoexpreso Yo no quisiera Imaginarme el escenario Cuando esto ocurra Ni lo digas En alguna entidad Grande Importante Cuando el 911 No funcione O cuando no podamos Pagar las facturas De algún servicio O cuando incluso Hasta los hospitales Que donde estos hackers Usualmente quieren Entrar primero Porque básicamente En estos sitios Que son bien sensitivos La gente está dispuesta A pagar En Estados Unidos Han habido La ciudad de Baltimore Ha tenido que pagar Empresas grandes Han tenido que terminarle Pagando a estos criminales Porque es O dejar a la gente Sin servicio O simplemente pues Como dicen en inglés Bite the bullet Poger el tiro Pagar Y seguir hacia adelante No y el panichi dice Que hay que seguir pagando Que eso se le va a cobrar A la gente retroactivo Que el que lo coja Eso va a ser una locura Claro No va a tener control No va a tener control De eso No va a tener control De eso Sí pero Aquí Aquí en Puerto Rico Esta basura de gobierno Como siempre Por eso Cosa como esta Es que el gobernador Me ignora En los pasillos del choriceo Pero esta basura De gobierno Sí Me ignoro completamente Pero que bueno Porque yo no quiero Realmente Tú sabes Es una basura No sirve para nada No sirve para nada Es para pararte de frente No yo no negocio Con terroristas Terroristas son Los malditos políticos Estos que le dan Un chorro de peso Y contratos A sus amiguitos Y no saben resolver Un problema Un problema como este Llevamos dos semanas En una incertidumbre Papi que se meten En hacienda Estos papi Cállate Cállate la boca Al sesgo Al sesgo A lo mejor Si se meten En el sesgo Lo arreglan A lo mejor De pronto Es que no Es que no hay nada peor O sea No hay nada No tenemos que ir Pero si Es una realidad No sirven para nada ¿Por qué Esos hackers No se meten Que se yo A jugar con las finanzas De Narnito De Narnito De Narnito De Narnito Y de Georgie Navarro A sacar información De la legislatura Y soltarlo así Como Wikileaks Ah Es bueno Sabroso Bueno Juan Estamos a redicernas Que hay caballito Rompe Loave ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias!